Los vecinos del Carmen de Cajón y zonas cercanas tendrán la opción de vacunarse contra COVID-19 este viernes 12 de noviembre desde las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Mismo caso que en el Eváis de San Rafael en Platanares, que también vacunará este viernes en el horario de 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Otros puntos habilitados en el Cantón serán Salón Comunal de Palmares, Polideportivo, Eváis de Rivas, Eváis de San Andrés, Salón Comunal de San Ramón Sur, Eváis de Pavones, Eváis de Barú y el Eváis de La Palma. En el caso del Eváis de Villaligia, también vacunarán este viernes 12, solo que en horario de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde.